Como todos los meses, estamos disponiéndonos a hacer el último sorteo del año del bingo de todos. En esta ocasión vamos a jugar el premio para todos los que compraron con tarjetas locales. Se trata de un televisor de 43 pulgadas, así que vamos a ver quién tiene la suerte. A ver los niños cantores acá. No hagas más suspenso, Raúl. No hagas tanto suspenso. Osvaldo Sabino, número 734. Bueno, el ganador es Osvaldo Sabino y lo esperamos la semana próxima para retirar el premio, cuando él quiera. Y bueno, también quería recordarles que el 30 de este mes se sortea el premio final del bingo. Que bueno, nos gustaría contar con la presencia de todos en el Salón de la Sociedad Rural para acompañarnos en esta ocasión. Esto ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias y hasta la próxima.